En su alocución de mediodía, la vicepresidenta del país informó que la próxima semana serán entregados a los créditos del programa Adelante en las zonas rurales del departamento de Managua. Murillo también enfatizó en la entrega de microcréditos a 1.000 mujeres de 40 municipios, organizadas en 285 grupos. En Iquinomo será inaugurada la comisaría de la mujer que llevará el nombre de María Cristina Rodríguez Flores, artesana de Monimbó, para brindar atención en casos de violencia a las mujeres de ese municipio del departamento de Masaya. 575 títulos de propiedad entregan técnicos de la Procuraduría General de la República en Chichigalpa, Acoyapa, San José de Bocay, El Cua, Jalapa, Pueblo Nuevo y Rancho Grande, brindando seguridad jurídica a las familias de esa zona del país. Habitantes de tres comunidades rurales de Guasalala cuentan con energía eléctrica, trabajo que se ejecutan desde Enatrell. Nery Ceponilla, TV Noticias.